Con el objetivo de seguir impulsando las políticas públicas de juventud en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres realizará una alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El propósito de este acuerdo es fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva que está contemplado en el Plan de Desarrollo El Valle Está en Voz. Es un trabajo encaminado primero a la salud sexual y reproductiva de los jóvenes para disminuir embarazos en jóvenes, en niñas y en jóvenes. Segundo, para que haya una actividad sexual responsable, que es algo importantísimo que tenemos que implementar y por supuesto trabajar con los jóvenes, no solamente en salud sexual y reproductiva, sino también en su formación como personas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas trabaja con jóvenes en 193 países del mundo. Estas experiencias internacionales y nacionales les permitirán trabajar de la mano con el departamento en las políticas de juventud. El 25% de la población colombiana son jóvenes y no hay que verlos como un problema, sino como una oportunidad. Las conversaciones que estamos teniendo es para desarrollar programas innovativos en pro de la juventud del departamento que tengan que ver con favorecer el desarrollo y que contribuyan lógicamente al desarrollo del departamento. Gracias. 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 Gracias.